en lo que parece el capítulo final la paz ha llegado entre Sheila Rojas y Antonio Pavón porque ya se le ha permitido tener salidas con su hijo en un primer momento el tema parecía inagotable sobre todo cuando se enfrentaron a Antonio con la actual pareja de Sheila Rojas Pedro Moral en el programa de Magali Hola buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien Estoy bastante molesto ¿Por qué? Porque por todas las cosas que se están hablando Antonio sabe que yo lo respeto mucho, le tengo bastante aprecio porque es el papá de Antonito a que yo quiero mucho, pero me da mucha pena que me haga tener que amar porque yo no puedo seguir permitiendo que hablen tantas cosas de mi mujer están dejándola como si fuera la peor mamá del mundo cuando no es así El peor momento de la entrevista fue cuando Pedro reveló que Antonio llegó a insultar y amenazar a Sheila Rojas con adjetivos muy duros Sheila como mamá se preocupa Antonio en algunas ocasiones cuando él está molesto habla un poquito de más y varias veces le ha dicho me lo voy a llevar a España, te lo voy a quitar, burra, que no sé qué, que no sé cuánto Sheila tiene todos los pantallazos Pedro, igual que tenemos esos pantallazos eso quiere decir que hay respetos, esa falta de respeto por ambas partes o sea, igual que yo le he dicho a ella eso di las cosas que me ha dicho ella a mí las cosas, cómo me trata a mí la madre de mi hijo Pese a toda la conversación, terminó con la promesa de una reunión en persona y solucionar los problemas de los padres a puerta cerrada Diversos personajes de la farándula no pudieron evitar opinar de la penosa situación que atravesaban Sheila y Antonio por Antoñito personajes como Silvia Cornejo Silvia, tú como mamá, ¿qué te parece lo que ha pasado hace poco con Sheila? ¿Qué ha sido criticada por la parte de Antonio, su hermana? Mira, cuando uno es mediático, eso sabe que va a estar expuesto a muchas cosas y a veces va a escapar de las manos, evitar ciertos comentarios que puede hacer la familia ya sea del esposo, del ex esposo eso va a suceder, ya depende de cada uno cómo lo maneja sé que Sheila está manejando de la mejor manera posible porque es mamá, tiene un hijito que ya está grande y Antonio ve la televisión entonces, de repente, este momento que está un poco tenso va a pasar entonces, así que hay que como que controlarse un poquito por el bien del niño, porque ya está grande y entiende y el que menos está con el celular y la tablet entonces, es mejor como que relajarse un poquito, ¿no? y que las aguas se calmen Y parece que el consejo de Silvia fue escuchado por Sheila pues al final, sí le permitió a Antonio que este por fin pudiera reunirse con su hijo como el torero lo demostró en sus redes sociales Por el bien del pequeño, esperamos que este sea el final de esta mediática pelea entre Antonio Pavón y Sheila Rojas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.